Mucha gente quiere aprender hebreo bíblico, pero les resulta demasiado difícil o intimidante y se rinden antes de llegar muy lejos. Los pocos estudiantes que progresan luchan después para retener y usar lo que han aprendido. Aquí está el problema. La mayoría de las personas en el mundo no fueron diseñadas para aprender un idioma usando un libro de texto y memorizando muchas reglas. En cambio, aprendemos mejor un idioma experimentándolo, escuchándolo y hablándolo. Todos tienen la capacidad de aprender un idioma de la forma natural en que aprendieron a hablar su lengua materna cuando eran niños. Piénsalo. Tus padres lo empezaron enseñándote el alfabeto y la gramática cuando eras niño. Simplemente te hablaron, escuchaste y luego empezaste a entender y hablar poco a poco. Entonces, estabas listo para el alfabeto. Nuestros videos gratuitos te ayudan a experimentar este estilo de aprendizaje natural e inmersivo. Cuanto más mires, más desarrollarás tu comprensión. Esta forma natural de aprender un idioma es mucho más agradable y más efectiva con el tiempo, porque los sonidos y la gramática del hebreo bíblico ingresan en tu memoria a largo plazo a través de la repetición y el uso. Después de aprender algo de vocabulario y gramática de manera intuitiva a través de nuestros videos, se te expondrá poco a poco al alfabeto hebreo y finalmente aprenderás a leer. Estamos creando este curso de video gratuito para ayudar a los traductores de la Biblia y a la iglesia de todo el mundo a aprender hebreo bíblico y a mejorar tu comprensión de las escrituras. No oirás inglés ni ningún otro idioma además del hebreo en nuestros videos gratuitos, así que cualquiera puede seguirlo y aprender. Nuestro objetivo es ayudarte a experimentar el hebreo como un idioma vivo en lugar de memorizar listas de reglas gramaticales y vocabulario. No necesitas un libro. No te sorprendas si te sientes un poco desorientado al principio. Eso es normal. Probablemente te sentirás como un niño de nuevo tratando de adivinar lo que está pasando. A veces eso hace que muchos adultos se sientan incómodos, pero es parte del aprendizaje. Simplemente diviértete. Si perseveras y ves los videos una y otra vez, los sonidos y las estructuras comenzarán a formar parte de ti. Cuanto más te dediques, más empezarás a ver el valor práctico de adquirir el idioma en lugar de solo aprender sus reglas. Te sorprenderá lo mucho que has aprendido después de unos pocos videos. Si no puedes recordar todo el vocabulario al principio, no te preocupes, relájate y vuelve a ver el video. Seguirás escuchando el vocabulario una y otra vez en los videos futuros, por lo que no tendrás que esforzarte para memorizarlo la primera vez. Además, asegúrate de ver las lecciones en orden que están organizadas en una lista de reproducción vinculada en la descripción. Entonces, ¿qué esperas? Suscríbete a nuestro canal y comienza a aprender el idioma de la Biblia hebrea. Ayúdanos a compartir esta enseñanza gratuita con amigos de otros países que pueden estar interesados en aprender hebreo y oren por nosotros, mientras continuamos haciendo más videos gratuitos para ayudarlos a experimentar el gozo de la palabra de Dios en su hermoso idioma original. Shalom.